Una de las principales fuentes de inspiración de nuestros autores ha sido la profesión del torero. Una profesión que ha sido cantada por muchísimas y grandes intérpretes de nuestro género. Pero no sé por qué, no sé por qué casi todas las folclóricas nos arrimamos al torero, en vez de al toro en este caso será porque hace menos daño, lógicamente. Pero vamos a quedarnos con dos personas que le van a cantar al torero, a los presentes y a los ausentes, a la tragedia y a la alegría de la fiesta y a esa valentía que hay que tener para ponerse delante de nosotros. Parece que está dormido, Dios mío, en su capote de brega. Y por serbe viene el río del río, con sangre de velo, orde de vega. Suspira bajo su velo, la Virgen de la Esperanza. Y por serbe viene el río del río, con sangre de velo, bandera en la maestra. Y Sevilla enloquecía, repetíamos en gritos. Ay, pa' que quiero mi alegría, si se ha muerto, José Lino. Y por serbe viene el río del río, con sangre de velo, con sangre de velo, y Sevilla enloquecía, repetíamos en gritos. Pa' que quiero mi alegría, si se ha muerto, José Lino. ¡Gracias! ¡Gracias!